Abrir oportunidades de educación es la mejor tarea que un gobierno puede construir para empoderar al pueblo, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero al entregar autobuses y equipo de cómputo a escuelas normales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Villaflores. No hay herramienta más útil a la sociedad que la educación. Nosotros hemos ido por el indicador de desarrollo humano para erradicar pobreza en Chiapas. El desarrollo humano incluye tres elementos. Uno es la salud, otro es el ingreso y otro es la educación. Tras anunciar que en breve hará lo propio con las instituciones de Tapachula y Tonalá, para hacer un total de 10 unidades con un costo de 34 millones de pesos. El mandatario señaló que los resultados del censo del Inegi, dados a conocer recientemente, arrojan que el del 2000 al 2010 hay 800.000 nuevos chiapanecos que requieren infraestructura educativa y docentes. En la Escuela Normal de Educadoras, Berta von Glummer y Leiva, el jefe del Ejecutivo hizo entrega de modernos autobuses. Acompañado del secretario de Educación, Javier Álvarez Ramos, del presidente de Tuxtla Gutiérrez, Ed Yacir Vázquez Hernández y de los directores de las instituciones beneficiadas, el gobernador Sabines reiteró que Chiapas es la entidad que más plazas de maestros obtuvo y aseguró que los egresados de estas instituciones tienen prioridad. El jefe del Ejecutivo llamó a los jóvenes a prepararse con ahínco para bien de los chiapanecos y les recordó que al inicio de esta administración, únicamente en 12 municipios había educación superior. Hoy son 26 en donde ya se oferta una universidad y en este año abrirán sus puertas en Benemérito de las Américas y Rayón, además de que únicamente en 70 municipios había educación media y hoy en los 118 cuentan con al menos un covach. En este marco, la alumna Ana Suseli Juárez Hernández, a nombre de los estudiantes, manifestó la gratitud por los apoyos recibidos. Por su parte, el secretario de Educación, Javier Álvarez Ramos, recordó que algunas escuelas normales de educación física y de educadoras fueron fundadas por el exgobernador Juan Sabines Gutiérrez, quien cambió el rostro de la educación y hoy don Juan Sabines Guerrero hace lo propio. A 30 años, a poco más de 30 años de esa historia, se cambia la fisonomía de Tuxla Gutiérrez una vez más y de Chiapas. Ahora hacemos ciudades rurales, gracias a Juan Sabines Guerrero, que cambia el rostro rural de Chiapas, pero que preserva ese sabor de marginalidad, de ruralidad, ahora con un ambiente urbano. Y no se olvida, Juan Sabines Guerrero, de las normales una vez más. El gobernador informó que ha girado instrucciones para que las diversas dependencias realicen obras de rehabilitación, de energía eléctrica, de aulas, de construcción de techados de las canchas de usos múltiples, para que los maestros del mañana tengan excelentes condiciones de desarrollo. José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.